Nada malo sin tu amor Me decías hace algún tiempo Y hoy resulta que mi amor Lo cambiaste por dinero Soy humilde ya lo sé Pero me sobra el cariño Y aunque tú no lo creas Ya vendrá quien lo quiera Ya lo verás amor, 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 amor No tendré quien me quiera Y aunque tú no lo creas Volveré a ser feliz Ya lo verás amor, 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 amor No tendré quien me quiera Y aunque tú no lo creas Volveré a ser feliz Yo no me esperaba que tú Olvidarás de mí Fui una sola noche de amor No te dejo huellas Toda la pasión que te di Para nada sirvió El cielo que tocamos los dos No te valió la pena Sabes que te digo que yo No me voy a rendir Voy a enamorarme de ti Porque quiero Yo no estoy dispuesto a faltar Con la soledad Voy a repetir nuestro amor Entero Entero Beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Sueño por sueño Sueño por sueño Cariño por amor Pasión por pasión Lo vivo Zaragoza El amor 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 Hoy recuerdo el día que lo nuestro comenzó Con una sonrisa me robaste el corazón En cada caricia despertaba una ilusión Nunca me sentí así Todo mundo nuevo descubrí junto a ti Encontré el camino, aprendí a ser feliz No me imaginaba que me harías llorar Y ahora me pregunto una vez más ¿De qué valió quererte? ¿De qué sirve entregarte mi amor? Si yo te di mi vida ¿Por qué no estamos juntos los dos? ¿De qué valió quererte? Si te has dejado mi corazón Llorándole a la luna Buscando tu perdón ¿De qué valió quererte? ¿O creo que fue todo un error? Borraste mis caricias El fuego de tu piel se apagó Si todo tiene un precio Lo estoy pagando ahora Estoy triste sin decirme a mí Pequeña Cuando te vi por primera vez Jamás lo imaginé Que fueras tú la linda mujer De quien yo me enamoré Siempre buscando sin encontrar Perdí un buen día mi fe Nunca creí en volver a amar De pronto te encontré Para gozar del amor De amor Eres tu mujer Tal como yo te soñé Eres la mujer Que me devolvió la fe De amar así Quisiera siempre estar contigo Miras cariño y otras cosas más Y por principio sé que no debo Tomar un amor si es ajeno Si es ajeno Tú eres lo que yo más quiero A nadie importa si estoy contigo Y cuando te vas Yo tengo la culpa De vivir un amor y todo oscura Cuando duermo sueño contigo Estoy despierto Y te extraño Siento que estoy enamorando Pero ya no puedo evitarlo Te amo